Paren bien la oreja, porque aquí les traigo refranes populares Solamente que para disfrutar van a contestar por delante y por atrás Por delante y por atrás Es un juego sencillo y muy divertido, no deben olvidar que van a contestar Por delante y por atrás, por delante y por atrás Bueno, aquí van los primeros En boca cerrada, por delante, no entran moscas Por atrás, nadie sabe lo que tiene Por delante, hasta que lo pierde Por atrás, el que anda entre la miel Por delante, algo se le pega Por atrás, el que con lobos anda Por delante, y ahora aprende Por atrás, anda muerto en vida Por delante, quien tiene la fama perdida Por atrás En casa de herrero Por delante Cuchillo de palo Por atrás Vamos a continuar, no vayan a mal pensar Solo es una prueba de agilidad dental Por delante y por atrás, por delante y por atrás Por delante, aquí hay más para gozar Dime con quien andas Por delante Y te diré quien eres Por atrás Por delante, hagan justos Por delante, por pecadores Por atrás Camarón que se duerme Por delante Se lo lleva la corriente Por atrás El que mucho abarca Por delante, el que mucho abarca Oh guapieta Por atrás Agua que no hace beber Por delante Déjala correr Por atrás Al árbol caído Por delante Todos lo hacen leña Por delante ¡Gracias! 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 Bueno, aquí les traigo los últimos refranes Que son muy populares, pero van a contestar Por delante y por atrás, por delante y por atrás Cheradas, aquí vamos embajada El que persevera, por delante Siempre alcanza, por atrás Más vale muerte callada, por delante Que desventura publicada, por atrás El que todo lo da, por delante A pedir se queda, por atrás El que mal anda, por delante Mal acaba, por atrás El amor es tan fuerte, por delante Como la muerte, por atrás Donde come uno, por delante Comen todos, por atrás Bueno, mijos Aquí les dejo uno de beber Ojos que no ven Si ese es Ahora a seguir bailando Levanta Polvo Con Yose Lora